Son el equipo más exitoso de Alicante y el más querido. Nació para que chicos y chicas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido pudieran jugar al fútbol y competir, algo que muchos de ellos no habían podido hacer nunca. Hoy son más de 50 y se han proclamado por tercera vez seguida campeones de España, pero eso sigue sin ser lo más importante. Para nosotros el deporte es totalmente terapéutico, es lúdico, es divertido, pero encima incluso tenemos una parte que llega a competir a un nivel impresionante. De hecho este año tenemos a cuatro chicos dentro de la selección española paralímpica. Así que la verdad es que yo siempre digo que el Hércules paralímpico marca goles y marca la diferencia porque es un proyecto chulísimo donde lo que hacemos es simplemente ayudarnos unos a otros, somos todos compañeros siempre dentro o fuera del campo, nos echamos una mano y somos como una gran familia finalmente. Y para dar gracias a todos los que aportan su granito de arena para que este equipo pueda seguir creciendo, se juega a final de temporada este partido inclusivo al que puede ir quien quiera. Y los primeros en dar las gracias siempre son ellos. Y también estoy muy orgulloso de estar en este equipo y me gusta estar aquí en este equipo que me hace tan feliz. Y yo felicito a todos los que, por ejemplo, al Hércules, me felicito también a Paloma y a Héctor por este partido que vamos a hacer ahora y muchas gracias por venir todos. Políticos, patrocinadores, futbolistas o periodistas, entre otros, acuden cada año a esta cita porque este equipo les ha conquistado con su actitud y con su alegría. Gracias a Paloma Uriarte, gracias al Hércules por apoyar un proyecto tan bonito, un equipo que solo da alegría, es una inclusión deportiva que merece la pena apoyar año tras año y en el que hoy seguramente nos lo pasemos muy muy bien. Bueno, solo hay que verlo, la verdad. Tú ves a los chicos y a las chicas como juegan y se divierten con lo que hacen, con lo que les gusta hacer y es que es una alegría para todos verles felices solamente por lo que les gusta hacer y a pesar de todas las dificultades lo hacen. El pasado fin de semana todos ellos, con el excapitán del Hércules, Paco Peña a la cabeza, disfrutaron de este merecido homenaje. Y es que además, cuatro de ellos defenderán los colores de la selección española. Un éxito que va más allá de lo deportivo, mucho más allá.